aquí, que el Espíritu de Dios sea revelando Señor Jesucristo tu palabra en esta noche para que los que están aquí, los que estamos aquí, podamos entender el mensaje de la palabra que tú tienes para nosotros Señor, hazme tierra abonada en esta noche, haznos tierra buena en esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Amén. Hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad, yo quiero comprender el paz y hacer la realidad de mí, yo quiero hacer tu voluntad, hazme conocer tus pensamientos, hazme conocer tu voluntad, yo quiero comprenderla y hacer la realidad en mí, yo quiero hacer hacer tu voluntad. Gloria al Señor, hermanos, a todos los hermanos y amigos, me invito a abrir la poderosa palabra de Dios, Salmo 103, Amén, vamos a leer este precioso Salmo, Amén, apropiase en esta noche de la promesa de Dios, Amén, hermanos, para quien son las promesas de Dios, Amén, para sus hijos, Gloria al nombre de Jesús, por eso esta noche es para ti, Amén, y es para mí, Amén, Amén, cuando lo tengan pueden decir Amén, Amén, vamos a leer eternamente la palabra del Señor. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel de sus obras. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se comparece de los hijos, se comparece a Jehová de los que le temen. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecita a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Todos sus hijos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y a Dios, ministros suyos que hacéis su voluntad. En todos lugares, ministros suyos que hacéis su voluntad. Y a Dios, ministros suyos que hacéis su voluntad. Amén. Dando gloria a Dios, hermanos, puede ponerse. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Saludándolo a todos en el nombre glorioso del Señor. Jesús, me llama la atención este salmo que dice aquí. Quiere quien perdona todas tus iniquidades, el que sana toda tu dolencia, el que rescata del odio tu vida. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Yo creo, hermanos, que estamos en tiempos donde hay que tomar más en serio la palabra del Señor. Porque la Biblia testifica que nosotros somos hijos de Él. Amén. Y el que no es todavía hijo de Él, por la fe en su nombre, es criatura. Amén. 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 Es decir, ninguno de los que estamos aquí, nos escapamos del poder de Dios. Amén. Amén. Usted puede pensar de lo que usted quiera. Pero la Biblia relata bien claro en Génesis, cuando fue Dios a crear al hombre. Dice, y sopló en Él. Amén. Amén. Y usted fue tomado del polvo de la tierra. Él nos armó. Y ahí estuvo trabajando, dándole a usted forma. Y hizo aquel ser humano. Pero cuando llegó el momento de darle vida, sopló. Amén. 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 Hizo un soplo de aliento en nosotros. Amén. Y eso está dentro de ti. Aleluya. Amén. Amén. Por eso nosotros no podemos desprendernos de Dios. No podemos huir de Él. No podemos negarle. No podemos escapar de su presencia. Amén. A donde usted quiera ir, Él está ahí. Porque Él está dentro de ti. Amén. Porque cuando dice la Biblia que sopló y su aliento me dio vida, entonces Él está. Amén. Ven, ven, ven. Y la gente se quiere alejar de Dios. Hermano, pero si es que yo estoy vivo y usted está vivo es por el soplo de Dios. Amén. Es una ignoría que alguien se quiera apartar. Lo que se conoce de la gente sabe que es su malas obras. Esa es otra cosa. Cada quien hace algo y dice que esa persona es un pecador, es esto u otro. Pero lo que se conoce son sus malas obras. Amén. Pero si la célula autopsia espiritual, el soplo de los omnipotentes está ahí. Amén. Amén. Dice el Señor Jesús que estos son para los que tengan oídos para oír. Amén. Amén. La palabra del Señor nos relata a nosotros que la fe viene por el oír. Miren, le tuvimos, aquí le tuve la hermana piedra haciendo un recuento sobre el proceso doctrinal. Cómo llega nadie, hermano, escuchen lo que está la visita que está aquí, las visitas y los amigos. Nadie llega al conocimiento de Dios si no es por él. Por él. Por él. Y hablamos algo sobre la premura de servirle a Dios. ¿Ustedes saben cuál es la premura por servirle a Dios? El tiempo. El tiempo. Amén. Mi tiempo sobre la tierra, cuántos días son, nadie lo gritamos aquí, sabemos. Pero Dios está esperando que cada uno de nosotros les sirva. Amén. A ver. El día que estábamos en el evento allá se nos acercó una persona que conoce algo de la Biblia. Y él dijo, yo espero arrepentirme el día que me vaya a morir. Le digo el hermano Andrés, pero ahí está el problema que usted no sabe. Amén. Entonces la gente cree que se puede poner a paz y salvo con Dios el día que se vaya a morir. Pero la Biblia no dice eso. Amén. La Biblia dice que son directosos los caminos de Dios. Amén. La Biblia dice que no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Amén. Y que es mejor un día en sus ángeles que mil. Amén. 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 Por eso la fe viene por el oír. Nadie puede creer. Nadie puede tener fe. Nadie se puede arrepentir si no es escuchando la palabra. Amén. Por eso que cuando vienen los amigos y venimos los hermanos están alimentando, nutrirnos de la palabra. Para que esta nos dé forma, nos lave, nos purifique, nos moldee. Amén. Y a los amigos les transforme el corazón. Amén. 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 Indistintamente de lo que uno a veces cree, hermano. Dios sí va a continuar trabajando de manera especial como Él siempre lo ha hecho. Amén. Dice la Biblia que Él escogió a doce. Que se fueron sus apóstoles. Y hermano, no era gente especial. Lea la Biblia. Era pescadores, cobradores de impuestos, otros hacían oficios varios. Eran gente que no eran estudiosos, que no eran preparados, que no pertenecían a ninguna orden sacerdotal. Era gente como usted y como yo. Amén. Que nos llamó de atrás del campo, de atrás de un mostrador, de atrás de un tractor, de un taxi, de atrás de cualquier oficio. Amén. Y lo llamó a su gracia. Aleluya. Y a ellos los llamó. Pero el Señor Jesús, dice la Biblia, que tenía alrededor de unos treinta y tantos años. Cuando Él inició esta labor. Es decir, que los apóstoles eran gente joven también. Porque según el estudio, la gente que escribió el Nuevo Testamento y la vida de los primeros apóstoles, da a entender que eran personas jóvenes. O sea, ninguno era una persona mayor. Todos eran porque después de Cristo algunos vivieron cuarenta, cincuenta años. Amén. Dando a entender que eran gente joven. Amén. Entonces, los llaves no estaban preparados. Y Él los empieza a preparar. Y dice la Biblia, que Él empezó a manifestarse haciendo milagros. Y claro, esto causaba un impacto en ellos. Para que ellos pudiesen tener fe, convicción de lo que Él era. De lo que Él había venido a hacer. De la labor a que ellos iban a ser recomendados igual que nosotros. Amén. Amén. La preparación que se está llevando con cada uno de nosotros, fue la que Él hizo con sus apóstoles. Amén. Los llevaba para allá, le mostraba las sanidades, le mostraba los milagros, le mostraba para que ellos pudiesen ver quién era Él. Amén. Y así pudiesen adquirir fe. Amén. Gloria a Dios, sí. Pero, antes de ser entregado, hay un evento bien importante en esta porción de la palabra. Y es que Él todavía no nos había enviado a predicar. Y llega el momento de enviarnos a predicar. Cuando uno va a enviar a alguien, se debe uno seccionar de si está preparado. Que lo que va a enseñar es doctrinal. Que lo que va a ejercer son palabras sabias. Amén. Que lo que va a decir es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Que lo que va a transmitir es de Dios. Amén. Porque a veces uno le va a hablar a alguien y resulta que la persona, por la conducta de esa persona, como habla, como se expresa, usted cree que así es Dios. Y dice, no, pero qué efecto tan feo ha hecho en esa persona. Por eso dice la Biblia que nuestra gentileza sea conocida de todos. Amén. El Hijo de Dios se conoce por gentil. Porque es buena persona. Amén. Sí. Amén. Vuestra gentileza sea conocida. Es decir, amable, mansa, humilde, honorable. Esos somos nosotros. No respondones. No groseros, no altaneros. Ninguna obra de la carne debe tener. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, y llega el momento. Los va a enviar a predicar. Para que cuando ellos prediquen con las mismas señales que Él hizo. Ellos pudieran hacerla. Amén. Con la misma actitud que Él tuvo, ellos pudieran tenerla. Y eso va para nosotros. Te decía la hermana, mía la dirección. No hemos visto nosotros los milagros. Sí, lo hemos visto, hermano. Amén. Yo he visto sacar a demonios. Yo he visto sanar enfermos. Yo he visto resucitar muertos. Yo los he visto. Si usted no lo ha visto, usted se ha perdido de un gran evento de Dios. Pero yo sí lo he visto. De pronto la hermana, de pronto la hermana que ha gustado más tiempo en el Evangelio. Y eso a nosotros nos ha fianzado. Amén. Y muchas veces la gente duda porque de pronto no ha visto esto. Y no ha pasado por ahí. Pero usted está delante de gente que sí lo han visto. Amén. Jesús Cristo lo hizo y sus apóstoles lo vieron. Es decir, que ellos iban cargados de fe. Ellos no llevaban que hay que tener una filosofía o unas palabras bonitas que decir. No. Ellos llevaban una fe. Amén. Un poder que Dios mismo le había dado. Una autoridad. Un ejemplo, un testimonio. Iban siguiendo las pisadas del maestro. Y querían transmitir, pero teníamos que estar preparados. Amén. Amén. Nada aquí en Dios la cosa no se improvisa. Y dice la Biblia que estaban en Galileo porque a él le gustaba estar en esa región. Y le dijo a ellos, vámonos en la barca y se montaron a la barca. Iban los doce. No dice que iban menos ni iban más. Iban los doce. Y él les pidió, vamos a la otra línea. Y yo no sé, se pasa ahí muy bonito porque dice que él en la barca se durmió. Y yo pienso que ahí vienen las lecciones. Y una de ellas es que si tú vas en la barca con Jesús, hermano. Es que esta noche no está bien. Amén. Amén. ¿Quién le está confiado estando en la barca? Amén. Amén. Yo creo que si uno no le ha visto y uno cree en él, uno le hace sentir y recibe el Espíritu Santo y uno se siente tan bien, hermano. Amén. ¿Cómo será ir en la barca con él? Y que él te diga, re, mamar adentro. Y usted lo hace con toda confianza porque el Señor va con usted. Amén. Amén. Y yo pienso que ellos iban ahí. Pero el Señor se durmió. Porque él quería darle unas lecciones a ellos. Amén. Aleluya. Y yo creo que comenzaba por una lección de fe. Y dice que la naturaleza se turbó. Ya hubo vientos, el mar se impraveció. Y él dormía. Aleluya. Y ellos estaban ahí asustados. Pero miraban a que sabían que los podía ayudar, a que era el de los milagros. Lo estaban viendo. Y él dormido plácidamente. Señor, Señor. Y empezaron a gritar para que él se despertara. Él sabía lo que estaba pasando. Aleluya. Porque la Biblia misma dice. Que él sabía todo lo que había en el corazón del hombre. Amén. Sabía todas las cosas. ¿No dice así la Biblia? Sí. Amén. En los días de su carne. Llamado al hijo de Dios. Dice él. Conocía todas las cosas. Amén. Y conocía todo lo que había en el corazón del hombre. Es decir que ahí en el dormido. sabía todo lo que estaba pasando. Gloria a Dios. Pero él empezó a llamar porque los asustados eran ellos. Amén. Señor, salva a los que perecemos. Y él se para de ahí. Y les habla de que no tienen fe. Aleluya. ¿Por qué? No le dio. Yo tenía tan poca fe. Y un momento en que él le dijo al viento que se salga y a la madre que callaba. Y se quedaron ellos asombrados. Aleluya. ¿Quién es este? Amén. Que a un lavar y el viento le obedece. Aleluya. Y él estaba marcando su identidad. Impregnándonos a ellos de la fe que les necesitaba. Para poder llevar este evangelio con poder y de testimonio. Porque que no van como Dios pago. Estos no es de esa mil diez palabras, hermano. Aleluya. Aleluya. Estuvo acompañado por el poder de Dios. Y ellos vieron como le obedeció la madre. Y el viento y se hizo gran devonanza. Y todos estaban maravillados. Y yo creo que en esta noche, hermano. Usted debe seguir creyendo que él tiene control de todas las cosas. Amén. Así las siglas se traspasen. El mar ruja. Hay en guerras. Él tiene control. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es una alabanza. Y ahí pasaron la primera prueba. Porque él les había demostrado que él era señor del mar y del viento. Amén. Amén. Y que tenía todo el control. Y siguieron en la barca. Y ahora ellos no sabían a dónde se dirigían. Y el Dios quiere ir a la tierra de los catareos. Aleluya. ¿Qué vas a hacer allá? Los catareos eran conocidos porque eran gente que no eran judías. Que eran mezclados. Eran remanentes de los asilos. Gente que no tenían esa educación de los judíos. Pero él quería ir allá. Y hasta allá fueron. Vámonos a la tierra de los catareos. Hermanos. Y allí fue por un hombre temoriano. Amén. Aleluya. Por un solo hombre. Pero claro. Él no iba solamente por un hombre. Él iba para hacer de ese hombre un ejemplo para muchos de nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Eso era lo que él perseguía. Amén. Que usted aún supiera. Que este Dios no solamente es Dios de los vientos y de los mares. Sino que este es el que libera y le da vida a cualquiera que esté endemoniado. Amén. Y a cualquiera que esté en prisión. Amén. Amén. Gloria el nombre al Señor. Gloria a Dios. Porque él vino a soltar al prisionero de su prisión. Amén. mire hermanos, uno a veces no piensa en eso yo estaba allá en la fiesta analizando muchas cosas y yo dije ¿cuánta gente aquí prisionera? y es que la gente prisionera tiene una particularidad ¿y sabe qué es? que no sabe estar prisionero el día que usted se entera de que es prisionero es el día que Cristo le da vida el día que Cristo viene a la vida de un hombre esa persona dice son libertados como manda el salvador del resto la persona no sabe por eso muchas personas que participan del pecado que participan de cosas que a Dios no le agrada son prisioneros y no lo saben goemos unos dos veces más uno se queda, uno bailando otro y dando espectáculos y yo le dije a esa persona que se acercó le digo, es que Dios perdona el tiempo de ignorancia así es amén le dije, sí, perdón amén, amén porque él dijo no, yo sé que esto y le dije no, 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 no se preocupe Dios perdona el tiempo de ignorancia así es hay personas que están esclavas prisioneras del error de la maldad pero Dios dice la Biblia y lo testifica Él perdona el tiempo de la ignorancia pero cuando la persona ha conocido la libertad y se hace esclavo a través del pecado ya no es no tiene cosa así es y yo vi ahí con la gente prisionera pero pude darme cuenta del error qué tan error no los juzgué porque no se puede juzgar a quienes están que en oscuridad una cosa que debemos tener nosotros en cuenta hermanos y es que la gente habla mucho de juzgar ¿cierto? pero una vez se tiene que ser muy espiritual para no ponerse a juzgar no sea que uno esté haciendo lo malo es decir si una persona no da para ver el error no lo juzgue más bien llévalo a que se entere ¿cuál es el error? amén porque la persona no sabe que está en ese error amén y si lo sabe no sea persuadido amén entonces yo y yo iba a repartir allí tratados pero la gente estaba ya bastante acalorada algunos tenían tumbo yo dije no, no yo aquí no voy a repartir porque no hace que alguien vente aquí y yo no vine a buscar problemas ustedes saben que siempre falta no falta el que esté molesto porque se va a aplicar la palabra y no es el momento hay música hay risas hay burlas las cosas y no era el momento pero si me di cuenta de la cantidad de gente atrapada prisionera por el pecado amén y yo hermano quiero decirle yo le di gracias a Dios a veces uno le echa tanta culpa al diablo mire lo que el diablo me viene haciendo no el diablo no te va a obligar a nada cuando la persona quiere hacerlo malo dice que es seducido el mismo de su propia concupiscencia y el diablo claro toma ocasión de eso pero el diablo no obliga a nadie hermano cuando una persona dice que no que el diablo me obligó eso es mentira suya porque así no dice la biblia dice que la persona por su concupiscencia él lo hace él procede dice que la forma de tentarte es por la debilidad de la persona porque la persona está en ese vaso de agua ahí quien decide si lo toma soy yo o es el alto o es otra persona soy yo entonces cuando yo decido tomarlo significa que yo le estoy dando paso a la tentación le estoy dando paso al diablo porque yo decido dar el paso y decía alguien y que te obliga porque muchas personas dicen hermano yo realmente no lo quería claro es fácil también no de gente que no querían hacer las cosas malas y que te obligó que te condujo a hacerlo malo y dice nuestra naturaleza porque siempre estamos predicando para que el espíritu de cada uno de nosotros sea fuente y cuando la persona tiene el espíritu fuerte las tentaciones de la carne no lo arrastran pero cuando la persona es débil espiritualmente entonces su carne lo seduce y queriendo no hacerlo porque a veces la persona no quiere pero entonces es más fuerte dice la persona esto es más fuerte que yo pero porque es débil espiritual ¿si entienden? ¡Gloria al nombre del Señor! y allí estaban todas estas personas hermanas prisioneras y yo puedo decir en esta noche que le damos gracias a Dios por esta libertad que nos ha dado y allí va Jesús a la región de Cana la libertad de aquel prisionero yo no sé que lo indujo a él a tener una posesión porque tener una posesión demoníaca es algo que debe ser difícil de adquirir no el demonio está posesionando una persona porque quiere tiene que haber la persona pasado por un proceso para ser realmente un poseso una persona demoniada pero dice la Biblia mire que el Señor fue donde es endemoniado y él tenía su vivienda en los secultos ahora viene un rompimiento de dogmas aquí Jesús va a ganar no solo a libertar un endemoniado no solo a libertar una persona que no era del pueblo era una persona que era mezclada que a alguien de pronto no le interesa pero a Jesús tú y yo le interesamos y él se interesó por este hombre así es de hombre no fuese del judaísmo no fuese ese no fuese de Israel él se interesó por este hombre y tampoco le interesó como había tenido el demonio él fue allá a libertarlo y se fue directamente a lo que él tenía prohibido al sepulcro para un judío tatío religioso el prohibido ir a un sepulcro se contamina y él fue allá y entró al sepulcro entró allí al cementerio al negrópolis allí entró y allí estaba el endemoniado y allí en medio de la inmundicia y su apóstol de viento yo imagino no Dios para allá no entro es un campo es una necrópolis es un campo de muertos otros pueblos como hubieron van a entrar allí y entró a libertar a ese hombre y logró con su palabra con su autoridad con lo que él es porque no hay ninguno aquí hermano que se tenga lo que se tenga que el nombre de su rito no dé libertad y no saque de la casa de Dios amén es un hombre que dé el Cristo dénos lo que sea gloria a todos y lo que estés es un hombre hermano amén lo liberta y lo saca de allí aleluya y él entró y ese demonio se revolvió y él tiene toda autoridad y le mandó que saliera de él y sabe que eran legiones miren cuando hay personas que llegan al señor y se y se y se y se vuelve no bebe pero hace otra cosa porque es que a veces la maldad maneja las miembros no sabía hay hermano yo yo no bebo y no fumo y no pero con una rabia o hermano y hay uno y cojo rabia y nada pero soy mala paga o hermano yo soy malapaga yo soy pero soy mentiroso ¿cómo se llama eso? legiones ¿qué más es? legiones porque a mí la palabra me enseña que cuando Cristo liberta ¿qué la hace? liberta en general no hay un solo lugar donde él no entre en tu casa que no quede libre amén si usted quiere dejar una porción de la legión en su vida es un problema suyo claro pero cuando él él dijo ¿y tú quién eres? dijo no es que somos muchos somos legión es decir unos seis mil demonios ahí encima y todos les tocó salir amén ante su poder y su autoridad y ante la Dios y lo reprendió amén 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 y miren cómo era este ante este hecho ¿sabe qué hizo el pueblo? vete de aquí ¿no es extraño que cuando llegó un evangélico a una fiesta lo bote en un vete de aquí me dijeron en vez de recibirlo ya que nos sanaste a él porque no nos hace otro milagrejo aquí porque aquí está el cojo el chueco el puerto el soco no, no una vez le dijeron no te vas tenemos miedo vete, vete gloria a Dios y el único que interese en irle es el demonio y él le dijo no, no, no me sigas ven, cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo amén y ese hombre se fue gozoso así como un día los otros recibieron esta salvación tan grande a compartirla amén y esa es otra cosa una persona que no comparta hermano cuando uno llegue enseguida uno ve yo cuando una persona yo veo una carne una carnada una carnada de huaca yo yo ahí me llevé el gozo un poco de tratado y digo no, 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 no le dije al hermano hasta en inglés y no porque la misión de uno uno lleva es transmitir esta palabra amén yo no podía entrar a una persona y decir amén que tal como te va tú quieres que trabaje chévere yo también y tú vaya vamos a hacer eso claro ¿ah? ¿qué es lo que crees? ya y ahí entra uno ven, ven ven aquí ¿por qué piensas de Dios? ahí yo voy a hablar hablé con uno que estaba ahí con cargo y hablé con otro ahí hay hecho unos plomas así de bobajas por el rifle por aquí pa 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 sí pero hablé de él porque uno tiene que contar cuáles grandes cosas ha hecho Dios amén amén y de ahí sale la labor miren ahí va la comisión de los doce en la barca ahí ahora nosotros ¿para dónde vamos? vámonos allí adelante y siguieron en la barca y se bajaron y dicen que había dos eventos importantes allí venía Jairo un principal de la sinagoga amén usted mire mire lo que él está haciendo antes de mandar a los Jairo a predicar amén potestazo de la naturaleza potestazo de los demonios donde estén amén y ahora se enfrenta a un religioso porque dice que era un principal de la sinagoga amén un principal de la sinagoga de esos que tienen rabinos de esos que tienen estampitas de los santos para rezar de esos que tienen la cabalada y todos sus libros de magia y sus libros secretos y de los sabios amén acudió a él amén mi hija se muere yo creo que es de hombre hermano algo pasó en su corazón que que lo que a él le rodeaba no había podido hacer nada por suya nadie amén y llega a Jesús pero lo maravilloso del relato es que Jesús iba al encuentro de él como ha ido al encuentro nuestro amén 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 a ese no yo un que ayudo él te buscó a ti amén porque él te amó a ti primero y llegó a él porque él sabía que tenía una cita con Jaime amén que había una necesidad y ese principal de esas hipótesas y que él iba a marcar un precedente porque hasta los religiosos tenían que reconocer quien era él amén amén gloria al Señor y ahora es el principal te imaginas un tipo de prenegros con barbas y convencido de su judaísmo yendo de un hombre que quebraba toda la estructura del Israel amén aleluya que no hacía lo que hacían los demás sino que hacía lo que le dictaba el corazón y el padre de los cielos amén mi hija se muere aleluya y él dijo no no te preocupes tu hija no se va a morir y cuando decía estas palabras llegó un cielo ya no volvete al maestro tu hija ha muerto y ahora viene los sorprendentes y él dice no vamos vamos a despertarla porque ella muere aleluya y cuando llega allá mostró todo su poder y autoridad levantándola dice y le volvió el espíritu amén aleluya y los apóstoles estaban ahí amén contemplando lo que él estaba haciendo por lo que le estoy diciendo él ahora les va a enviar a ellos a predicar y necesitaban el curso amén amén pero estando en esa labor ¿saben ustedes quién llegó allí? otra otro curso más una mujer enferma de flujos de sangre él sabía lo que iba a pasar y él dijo aquí viene otro testimonio ustedes saben lo que dice el evítico capítulo 15 sobre las mujeres que tienen flujos de sangre aborrecidas una mujer en ese estado de por sí la mujer en ese tiempo no tenía el valor que tiene hoy en día y si estaba enferma peor no tenía marido por su enfermedad estaba sola por su enfermedad ¿cuántos problemas tendrían por su enfermedad? depresión amargura de todo ¿dónde va a trabajar una persona que eso es una manujera y dice que aparte de eso que había perdido todo lo que había tenido en médicos y dice que había sufrido mucho yo creo hermanos miren ustedes esta noche no nos preocupemos tanto que es lo que tenemos ni ni cuánto ha sufrido ni lo que de pronto falta por sufrir ni qué dificultades hay ni qué circunstancias pero después de Jesús hay libertad hermanos y hay un poder hermanos y eso es lo que le demostró esta mujer no importa no tenía plata no me importa que no tengas un peso no tengo salud no me importa no soy una mujer no me importa lo que tú eres y ella porque los prejuicios son nuestros no de él usted y yo somos los que decimos cuáles son las formas las maneras no es que ahora que me santifique no es que ahora que termine con el novio que tengo no es que ahora que termine con la novia que tengo no es que ahora que me arregle de esta cojera no es que ahora que esas son las formas más tuyas no es que yo he hecho tanto mal me entregué y ahora y ahora entregaba hecho más mal que cuando estaba apartado esas son las formas suyas así es esas son las formas de uno gloria a Dios y ella entonces hermanos sabiendo porque dijo y ella oyó hablar de Jesús amén que le habían contado a ella del Señor que sanaba que perdonaba pecados por eso el dijo si tan solo tocara el corte de su mano aleluya se adereza aleluya y se arrastró dice la Biblia y que aquí era diferente porque estaba la gente y había un un no usted no va a ser para dar un bolocho una dombril una dombril arrastramos entre la gente ahí pero él sabía pero estaba dándole el curso a sus a sus discípulos amén el procedimiento como hacer las cosas y esa mujer logra tocarle su su el borde de su manto algunos dicen que ahí tenía las oraciones que tiene el talí que no sé que hermano él sabía todas las cosas amén él sabía todas las cosas él no necesitaba que le tocara en el borde que le tocara porque él conocía la necesidad de esta mujer amén y yo pienso y ahí me aparece que ella no haya que oración hacer yo no sé como está el hermano Oscar una situación difícil de salud y él lo dijo ahora que oración mira hace falta mi hermano él quisiera o yo quisiera tener una oración para que él tuviese sanidad o él mismo me sirve a sus doentes fijo el señor me ha sanado amén aleluya esa mujer había hecho todo gloria a Dios aleluya después de haber hecho todas las oraciones que le habían enseñado aleluya y pensó que hasta humillar se debía porque cuando tiene necesidad hasta me humillo hermano claro amén me arrastro aquí aleluya dice se enteró de que Jesús le habrá dicho grande que era este hombre aleluya pero ella fue con fe dice que ella fue con fe si tan solo tocara el torte no se sintió digna hermano ni que le colocara la mano no se consideró digna hermano ni que siquiera se dirigiera a ella aleluya pero ella llevaba un corazón de esperanza sabe porque Dios yo creo que este es mi último cartucho este es mi última oportunidad este hombre de quien tanto he oído hoy aquí mi alma se la se apiadará Dios de ella porque que se iba a morir gloria a Dios se iba a morir gloria a Dios y hay cosas que una vez se tiene que decir para romper los esquemas es que yo no puedo vivir así porque es que yo voy a morir así es amén cuanto le ha pasado a usted uno cada mañana uno sale o no lo sabe si regresa vive este señor yo quiero no se si usted pero yo si permíteme este día estar en tu presencia porque yo lo sé yo tengo amigos que han ido guardando su carro y un otro carro venía en pala o lo atropelló y lo mató y lo recanto usted conoce un inquietórico uno lo sabe uno sale contento de su casa con el desayunito en la boca y usted no sabe si regresa vea ahí acabo de ver estaba un tipo venía en una casa y llegó un carro se salió otro pique y se metió a la casa para y lo mató usted en su casa tranquila y un carro chocó y se metió y lo mató vea la casa del Perú y yo pienso que esta mujer lo mismo igual que nosotros pensaron esta es mi oportunidad ya me voy a morir que le faltaba pálida sin sangre sin esperanza ya no tiene nada que perder y nosotros en nuestra en nuestra reunión por el Señor cada mañana hermanos que salgamos de muy gracia a Dios y Señor recomiendo mi alma a ti mire no debe preocuparse no salir por eso la Biblia dice que no se ponga del todo porque usted no sabe si hoy es tu día tú no sabes no tiene día que estoy aquí o mañana usted no sabe es que tú no entiendes de los jóvenes amén esto es de los jóvenes hermanos eso es tanto así que Isaías dice que los jóvenes flaquean los jóvenes se cansan amén dando a entender eso que no hay un límite de edad para los que esperan en el Señor tendrán nuevas cosas amén pero hay que salir con la bendición de Dios amén de la cabeza muera tocando el borde y el dijo poder ha salido de mí para que ellos entendieran amén que aún sin invocar su nombre salía poder de él amén que aún sin entenderse en la margen de un discurso poder salía de él amén que lo que él requería es que alguien necesitara a Jesús amén que alguien necesitara ser libertado que alguien pudiera experimentar libertad en las prisiones sanidad en su alma amén gloria al Señor es así hermano y dice la Biblia que Dios poder salir me ha tocado y miren el curso no lo había probado pero Señor la multitud te aprieta y tú dices quien te ha tocado no había entendido aún nosotros nunca estamos tan preparados para llevar este evangelio como se merece amén y mire usted el hombre que acaba de ver los testimonios y cree que eso simplemente va a lanzar una expresión de que alguien ha tocado que ha salido el poder yo creo que él le vio como apóstol o como discípulo aquí ha pasado algo para que el Señor reaccione así él era un hombre serio reaccione alguien me ha tocado y poder ha salido de mí y ahí estaba esa mujer se vio descubriendo y esa iglesia en la Biblia sufló de sangre de 12 años fue sanado amén gloria al nombre de Jesús porque él vino como dice alma mía y no olvide ninguno de sus beneficios él es quien perdoa todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida aleluya gloria al nombre del Señor por eso abra su Biblia y puede ver ahora aquí en Lucas capítulo 9 gloria al nombre del Señor mire Lucas capítulo 9 del 1 al 6 y habiendo reunido a sus 12 discípulos les vio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar inferredales y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos y le dio no toméis nada para el camino ni bordón ni alborga ni pan ni dinero ni llevé dos túnicas y en cualquier casa que entréis quedad allí y de allí salir y donde quiera que no recibieran salir de aquella ciudad y se puse el polvo de vuestros pies el testimonio contra ellos y saliendo pasados por todas las alegrías anunciando el evangelio y sanando por todas las palabras gloria a Dios ya ya hay dentro del curso hermano y fue la primera vez que él les envía a predicar y le dio autoridad y por eso estos cuatro eventos que acabamos de ver pasando desde el mar y terminando con la mujer del cruz ángel es para que ellos aprendieran la lesión de la autoridad que ellos llevaban la forma en que tenían que hacerlo el nombre que tenían que invocar que hacer ante los demonios que hacer ante las enfermedades que hacer ante las circunstancias que hacer y miren no lleven nada dependan de mí dependan de Dios y se fueron predicando la palabra y después ellos pensaban de San Iván en el capítulo 70 pero esta fue la primera vez que ellos salieron con poder porque él les había dado todos los ejemplos y les había dado todas las herramientas para que salieran amén gloria al Señor hermano y ese es el mismo poder la hermana estaba leyendo en Hechos capítulos y ese es el mismo poder que también amén no ha cesado somos nosotros si ya hemos visto todos los milagros del Señor miren el Señor le sigue claro el que tenga oídos para oír oiga hermano somos nosotros los que rehusamos a escuchar somos nosotros los que esperamos no sé qué tiempo saben que el día de salvación es hoy el tiempo de servir a Dios ¿saben cuánto es? hoy yo no miren yo cuando llegué yo no había recibido el Espíritu Santo pero yo donde había circunstancias y los que me conocen aquí yo siempre estaba presto para dar presto para enseñar la palabra porque eso me llamó Dios a ser a mí amén yo no sentí ninguna imposibilidad no hermano es que mire te cuesta limitarte no hermano porque él ya que había sido bautizado en su nombre ya me había dado autoridad y poder y yo empecé a predicar su nombre y empezamos tú que estás aquí ahora ya tienes todas las herramientas de parte de él para libertar para que los que ven cautivos sean llamados a libertad por eso en esta noche no hay impedimento porque él nos ha hecho pasar por su curso por su enseñanza por su autoridad amén y esta iglesia tiene la autoridad de su nombre amén gloria al nombre del Señor y si es el mismo que el mar y el viento le obedece es el mismo que está hoy aquí yo no sé cual sea el problema que tú de pronto tengas aquí esta noche pero quiero decirte que el mismo que obró allí hace dos mil años es el mismo que está obrando aquí gloria al Señor amén gloria al Señor y va a transmitir y está esperando sabe que hermano así como con todos los doces está esperando transmitirle este mensaje también para que tú seas comisionado para que tú seas enviado a predicar esta palabra y para que vayas con el poder de Dios para transformar amén para sanar toda dolencia gloria al nombre del Señor mire que cuando él iba a sanar a quien lo primero que hacía era preguntarle si tenía fe amén amén porque en el nombre de Jesús hay poder si alguien aquí en esta noche quiere que el poderoso nombre de Jesús le salga sabe que tiene que hacer creer en su nombre amén amén gloria al nombre de Jesús yo no sé esta noche hermano y si usted se siente preparado si usted quiere recibir algo de Dios aquí él lo ha hecho ya todo cuando te montas en la barca con él cuando te montas en su trayectoria para sanar y para libertar y para hacer discípulos y para sacar demonios te ha llamado a ti a eso una vez ando en frente de una endemoniada y la gente hacía muchas cosas para libertarla si antes nos enviaron se acuerdan a ver eso fue aquí ya estaba de quinta la vida y él dijo no pero tú tienes el Cristo Santo le dijo si yo soy votado en el nombre de Jesucristo y la endemoniada estaba ahí y la gente estaba haciendo miles de formas para sacar el demonio y yo le dije vamos a orar por este endemoniado y le pusimos la mano en el nombre de Jesucristo sal de ella no me importa como te llamen le dije yo no me importa como te llamen salen el nombre de Jesucristo y esa mujer me hizo una cosa verde y quedó sentado en una silla así como el que ha sostenido mucha lucha yo no sé que pasó porque yo de esa casa después me fui de ahí no sé como esa mujer pero yo sé que una cosa verde y ese día hermano yo estaba preparado y mi esposa también para que esa mujer recibiese sanidad de la mujer tú no sabes en qué momento te va a usar Dios tú no sabes y uno tiene que estar preparado amén porque él anda buscando a quien enviar a predicar aleluya él anda buscando a quien enviar a llevar las buenas nuevas a quien a orar por los enfermos por los atribulados por los presos por los que están en diferentes circunstancias porque él nos ha dado autoridad y poder en su nombre amén yo no sé si tú eres uno de ellos si tú te lo crees en esta noche pero el señor se ha caído en nosotros sabe por qué él está esperando que nosotros tomemos la bandeja y no vamos a desmayar porque dice que tanto autoridad le ha dado a los hombres amén amén quiere tu autoridad quiere tu poder aquí me manda en esta noche yo te invito a ponerte sobre tus pies para que Cristo hermano aleluya nos use aleluya para eso le ha dejado tanto testimonio aleluya para que nosotros podamos en su nombre invocar y hay poder en su nombre aleluya no hay enfermedad que se detenga no hay demonio que se pague en su nombre en el nombre de Jesús oh en la libertad cautivo si alguien tiene un problema aquí venga al sitio adecuado Jesús tiene toda la autoridad amén oh en esta hora el quiere libertad el quiere la herida el quiere hacerte su discípulo póntate en la barca con él ve a recorrer los valles con él que si viene la derruda de sangre sea sanada que si viene el demonio sea libertad que si hay un cuerpo hermano sea resucitado en su nombre el Espíritu de Dios yo soy el único de los que cree que eso pasa y seguirá pasando por eso predico su palabra oh yo me estaba en la barca pero yo me siento en tanto con él en la barca yo me estaba en cada hora pero yo estaba en el sepulcro cuando él me llamó yo me estaba muerto como en San Jorge ya le hablo pero él me encontró muerto en delitos y pecados gloria al Señor dile a Dios Señor así como preparaste a los apóstoles y tuviste la paciencia de enseñarnos y demostrarte con gran poder hombre de nuestra vida enseñanos danos tu poder llévanos allá danos Señor déjanos ser usados por tu presencia oh Cristo su nombre hermano en dinamita pura todo este poder que es de Dios este poder para libertar este poder para sanar este poder para traer libre a los cautivos oh Jesús alabanza tu amor yo creo en Cristo vivo yo creo que el poder es su nombre yo creo que las almas se confían en Dios no importa cuánto la gente se decepciona ni la gente no quiere creer mi corazón pero yo soy de los que van en tu alma creyendo todo lo que nace y lo que la dame en medio nuestro oh Jesús alabanza su nombre bendito eres Cristo que la vida de tu amor santo Espíritu alegría de esperanza penetre en tu corazón porque el evangelio es para el que tienes sed si tienes sed en esta noche si tienes hambre de la palabra en esta noche si tienes una necesidad en esta noche entonces no es para ti porque Él viene a quitar la sed gloria gloria al nombre bendito es su nombre gloria a Jesús que nos salve a Dios y libre ser oh Jesús todo nos gloria al Señor si tan solo Aleluya, gloria al Señor Vamos a orar en esta noche Hermanos, para pedir al Señor Que tome control De estos hermanos Que hagan sanidades En sus vidas Señor Jesús De la gloria Levantando voz de la gloria Yo sé que cada uno de nosotros Hay cosas que necesitamos Que Dios nos rica en nuestras vidas Levanta tu voz en esta noche Que Él está aquí Él ha prometido estar Nosotros creemos en sus promesas En esta noche Nosotros creemos Que Él puede orar Aleluya, gloria al Señor En el nombre de Jesús Sánchez los que forman Todas las necesidades Que hemos traído en esta noche Delante de tu presencia Por Cristo Se ha estado obrando De manera especial Para que le den testimonio Señor De tu poder De tu gloria De tu ayuda De tu socorro Señor Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Si no hubiésemos visto Señor Que tu obra Lo queríamos Pero es que sabemos Cristo Que tu obra Alabanzas 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 En el nombre de Jesús Él está aquí En esta noche Rezando por nosotros En el otro lado En el enano Él puede calmar La tempestad Él puede abrir La prisión Que tiene cerrada En tu vida Para que te veas La libertad Que Él proporciona Sita el sol Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesucristo Sita el sol Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor La gloria Lo sé porque delante de ti solo soy alguien que necesita porque del maestro gloria al Señor que está aquí en esta noche hermanos porque delante de ti yo te invito a que mire dentro de ti como él puede orar de manera especial oh aleluya bendito es su nombre para siempre él tiene el poder y la autoridad hermanos, él es real él es real él es real hermanos y sus promesas son firmes y verdaderas él prometió a darnos su espíritu santo yo soy testigo de que el poder de Dios opera milagros y maravillas yo soy testigo que él sana quiero tocar el poder de tu mano y él está aquí en esta noche él está aquí en este lugar quiero tocar el poder de tu mano mi voz siempre hay que vivir gloria a su nombre gloria a su nombre quiero tocar y ponми gloria a su nombre desprender de ti Quiero ser mí, y me oro vivir en santidad. Quiero ser mí, y me oro vivir en santidad. Quiero ser mí, y me oro vivir en santidad. Quiero ser mí, y yo para ti, mi Señor. Quiero tocar el orden de tu mano. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! Quiero tocar el orden de tu mano. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Gloria al Señor Jesús! ¡Ay ya! Que el Señor me ha sanado a mí, y yo voy a testimonio que Cristo sana. ¡Aleluya! y un momento como este en el que él se mueve donde hay corazones mirado delante de la presencia aleluya 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 hermanos el señor me salvó a mí una vez y a mi esposo también lo salvó de dolor y lo salvó del brazo hermanos a toda la iglesia gloria al señor porque el hermano sabe que dijo el día de allá yo espero que nadie esté en la situación como la que estoy yo si señor, amén el día de esas palabras